Gente en el barrio se está matando Mucha violencia, mucha maldad Poca justicia, poca boca Esto pasa en mi barrio así como en cualquier zona La gente arregla los problemas a punta de pistola Vivimos en guerra pero nadie reacciona Hoy en la pista cualquiera te detona Sea por dinero, droga o totona Buscan una excusa y las dichas se entonan Y cantan, la muerte avanza Y se descuadra, la balanza Gente en el barrio se está matando Debo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad Poca justicia y poca bondad Gente en el barrio se está matando Debo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad Poca justicia y poca bondad Gente en el barrio se está matando Debo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad, poca justicia y poca bondad Dedico mi pedazo a los que quieren un abrazo Me dejaron los balazos por cualquiera de los casos Olvidaron el fracaso y le dieron rechazo a la violencia y los coñazos Y abrieron los brazos a punta de caño, nada se resuelve Defiendes un negocio, pero todo se devuelve a tu familia, tus amigos y todo lo que te muere Te crees el más duro, eres el más eterno No me pare, no me calle, no me pida, que no hable, que no pienso detenerme hasta conseguir culpable Porque si a mis compadres lo mataron en su casa, la justicia se ciega como que si nada pasa A las doñas que atracaron, las niñas que violaron, en vano denunciaron, al maleante no atraparon Esto no puede seguir así mi hermano, si no escuchan tomaremos la justicia por las manos Gente en el barrio se está matando, veo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad, poca justicia y poca bondad Gente en el barrio se está matando, veo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad, poca justicia y poca bondad Gente en el barrio se está matando, veo a madres por sus hijos llorando Mucha violencia y mucha maldad, poca justicia y poca bondad Se fue a la calle, me dio cuenta que él me viene, sus cintines de esta esfera A veces se llena la puerta y la cara y te queda de afuera Los prejuicios son los juicios que te llevan a tu sacrificio Pasando trabajo en la calle, la gente lo ve en el piso La circunstancia me ha llevado a sobrevivir en esta estancia cual yo vivo Y me imagino, el canto de un pequeño en la madrugada Pidiéndote al ritmo si tu no tengas nada Con esos ríos a la vida se llama y nunca más sonreídos Son tanto los tropiezos que en la cuenta ya han perdido Ahora buscamos culpables y no los encontramos Esto lo pasamos, nos fijamos en cada paso que damos Vamos, vamos, mira por acá en Guadaira Recomo centrar, mira el gremio también está más allá Aquí en casa, cascaroto Tocando vocales, HHR What up man?